Muy buenas noches, comenzamos con una historia que hemos seguido aquí en la edición nocturna durante algún tiempo. Hace cuatro años, la madre de los pequeños Cecia y Roland Sosa fue detenida por no tener documentos y a pesar de no haber cometido ningún delito grave, fue deportada. Los menores permanecieron en el país con su padre, quien recientemente fue arrestado por manejar sin licencia y en las próximas horas será deportado, como nos dice Vilma Tarazón. Cecia y Ronald solo esperan un milagro. Su padre los llamó hoy del Centro de Detención de Inmigración en la Florida, donde lo recluyeron después de detenerlo por manejar sin licencia. Lo que les dijo fue devastador para ellos. La última llamada que me hizo dijo que agentes de inmigración estaban ahí y pensaba que se lo iban a llevar en dos horas. Cecia llegó de Nicaragua a Estados Unidos cuando tenía un año de edad, hoy tiene 17. Ella es una soñadora y solicitó la acción diferida. Su hermano Ronald nació en Estados Unidos y hoy tiene 15 años. Su madre fue deportada a Nicaragua hace cuatro años. Su padre es lo único que tenían en este país, por eso hacen un llamado desesperado al servicio de inmigración. Le diría que por favor tenga compasión que mi papá es la única persona que ahora tengo y que le daba otra oportunidad. Tenían la esperanza puesta en la reciente disposición del servicio de inmigración y aduanas ICE, que le había dicho a sus agentes que discrecionalmente podían detener las deportaciones de un padre de familia que tuviera hijos menores de edad y que no tuvieran antecedentes criminales. Este es el caso del padre de Cecia y Ronald. Estoy confundida porque yo pensé que mi familia iba a ser la prioridad que calificaba más porque mi mamá ya la deportaron. En realidad no tenemos nadie más aquí, no tenemos padres. Entonces no entiendo por qué a mi papá no lo consideraron para eso. Esta líder pro inmigrante se hizo cargo de los hermanos Sosa desde que su padre fue detenido y los acogió como si fueran sus hijos. Solamente estoy preocupada cómo lograr darle el suficiente apoyo moral, psicológico y cómo lograr que estos niños se adapten poco a poco a estar con una nueva familia, en un nuevo hogar. En estos momentos no saben si su padre ya fue puesto en un avión rumbo a Nicaragua. Le enviaron un mensaje donde quiera que esté. Que lo quiero mucho. Que nosotros vamos a estar luchando de toda manera y que íbamos a seguir luchando. Bueno, el servicio de inmigración a aduanas dice que Ronald, el padre de los hermanos Sosa, tenía orden de deportación por estar ilegalmente en el país. Estuvo bajo libertad vigilada desde el año pasado, mientras estudiaban su caso y lo monitoreaban con un grillete. ICE dice que él incumplió citas con inmigración, lo que viola la libertad vigilada y lo detuvieron el mes pasado. Ilea Enrique. Muchísimas gracias, Vilma, por tu información.